Saludos para Pepe A mi negro no le gusta que yo salga a Guadalajara Rapidito, rapidito, tenemos 60 minutos A mi negro no le gusta que yo salga a Guadalajara Saludos para Saludos Fantasy que hoy nos acompaña Próximamente por acá, Siboney, Alboney, Génesis El viernes 19 de septiembre, el mes patrio, ok Vamos adelante rápidamente, con más música, rapidito Un tema a ritmo de Guadalajara Y ahí con la Vanessa, Hugo, tu vieja La Vanessa, la reina de las Manuelas La chica Duar La que vende los pambazos Y ahí con la Vanessa Todo el mundo a bailar Para el largo y el chibigón El chibigón y el largo El pasito tonto Y ahí con sonido Charlie Cuando vayas a bailar Cuando vayas a bailar Cuando vayas a bailar no te olvides Y bajar lo que siempre te enseñé La bienvenida para el neque El pasito tonto La pequeña compañía y el neque Otra vez con el perla El pasito tonto El pasito tonto El pasito tonto Para que vayas a bailar de allá El pasito tonto El pasito tonto Para que vayas a bailar de allá Para que vayas a bailar de allá Para que vayas a bailar de allá Para que vayas a bailar de acá El pasito tonto ¡A ti! ¡A ti! A la organización del Yetta Blanco, Ramón J.B., Iztapaluca Triple M, y Valle de Chalgo. A sonido, 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 a sonido. Para que goce, para que goce, para que goce, rico. Se hizo la rueda, por él verla. A ti, 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 a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, 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 a ti. Para que baile, para que goce Para que baile, para que goce Para que baile, para que goce Este tengo para el lugo que ya curó Que no sea güey, se pote el cachorro A los Elix y Proyección Estrella Allá en la Aracona, familia Certuche ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Ábreme la puerta! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! Para que baile, para que goce Para que baile, para que baile Así, así El Jefe El Jefe ¡Suscríbete!